Hola a todos, en este video vamos a ver cómo crear productos por programación en WooCommerce. Tengo este artículo que me va a servir de guía y vamos a crear tanto productos simples como productos variables. Al final lo que voy a obtener es estos dos productos que he creado a través de programación. Como vemos tienen diferentes elementos, vamos a agregar la imagen, el nombre del producto, su código, precios también con rebajas, la categoría y etiquetas. Por ejemplo en el caso del producto variable incluso un rango de precios porque cada variación puede tener un precio diferente. Bien, me voy a guiar de este artículo y voy a aplicar los cambios en un sitio web que tengo en mi máquina local que es este. Además de eso, pues voy a verificar acá que no tenga ningún producto para poder hacer un poco más claro esta explicación. Acá actualmente no tengo ningún producto que esté publicado, todos están eliminados. Y voy a cargar este sitio web, pues tengo acá el acceso directo del sitio en mi máquina. Es este sitio web, voy a aplicar los cambios en el tema, hijo que tengo activo. Evidentemente esto es recomendable, es decir, la creación de productos es recomendable hacerlo a través de un plugin o de un proceso por lotes o de un archivo separado. Sin embargo, por cuestiones prácticas, pues voy a aplicarlo cuando se cargue una página. Tengo ya cargado el sitio web en el editor, que es este, Visual Studio Code. He cargado todo el sitio porque me va a ayudar bastante poder identificar los métodos que son necesarios cuando utilice las clases. Ahora lo vamos a ver. Bien, como les decía, para probar esto, este código que aparece aquí, vamos a bajar un poco. Pues no es simplemente copiar y pegar este código en el archivo Functions.php, sino pues necesito, como les decía, algún HUD, ya sea a través de un plugin o en este caso a través del archivo Functions.php. Bien, pues en este caso, vamos a cargar nuevamente el editor, tengo este HUD que se carga en la cabecera y estoy especificando que solamente se cargue cuando se muestre esta página que se llama página de ejemplo. Vamos a probar esto, si funciona, estoy en la página de ejemplo y pues, bueno, acá falta punticoma, voy a guardar y si cargo esa página, vamos acá al sitio web, voy a buscar esa página, todas las páginas. Debería tener aquí una página de ejemplo que he estado probando, que es esta, pues si la vamos a visualizar y aquí aparece estoy en la página de ejemplo. Quiere decir de que se está ejecutando ese código. Entonces simplemente vamos a probar rápidamente este código para la creación de un producto simple. Voy a copiar todo esto y voy a ir al editor y podría acá colocarlo directamente, todo ese código, pero vamos a hacer algo un poco más ordenado. Vamos a crear acá una función que se llame pues crear producto simple. Y dentro de esa función pues colocamos todo esto. Y aquí solamente nos quedaría llamar a esa función. Eso simplemente por una cuestión de orden. Bien, vamos a guardar. Y antes de explicar esto, pues vamos a ver si realmente está funcionando. Vamos a cargar la página de ejemplo nuevamente. Vemos que está cargando y si nos dirigimos ahora al backend del sitio web y refrescamos. Vamos a ver que ya tengo aquí el producto de ejemplo. Voy a ingresar rápidamente aquí y antes de ver todo esto que nos ha creado, porque vemos acá que nos ha creado bastantes cosas, la imagen, el título, la descripción. Vamos a revisar rápidamente el código. Entonces, si volvemos aquí al código, vamos a ver que estoy creando una instancia de esta clase en esta variable, bueno, que va a ser un objeto ahora que se llama producto. Luego empiezo a usar los métodos para establecer la información del producto. Por ejemplo, el método del nombre, el del SKU. Por cierto, algunos métodos pueden generar error. Por ejemplo, este de SKU, si es que ya existe un SKU igual, entonces si trato de crear otro producto con el mismo SKU va a generar un error. Es por eso que se hace dentro de un try-catch todo este código para capturar esos errores. Bien, luego establezco la descripción y establezco la descripción corta, como vemos aquí. Esta es la información general. También tengo información de visibilidad, por ejemplo, el estado que puede ser publicado, pendiente, emborrador. El manejo del stock con estos valores, bueno, con estos métodos. El precio, que puede ser un precio regular y un precio de 20. En este caso tengo un precio de venta un poco menor, es por eso que aparece el descuento. Si vamos aquí a ver eso en el producto, pues vamos a ver que tenemos aquí en general el precio de 100 y el precio de 20 es 90. Por lo tanto, hay un precio rebajado aquí. Lo que les había comentado del inventario lo tenemos por aquí. Está el SKU. Hay existencias y estoy estableciendo, pues, un inventario, una cantidad de inventario. Pero acá, pues, la opción está desactivada. Tengo que cambiar para gestionar inventario. He creado el producto con la configuración de WooCommerce para inventario desactivada. Pero bueno, porque acá estoy estableciendo una cantidad. Luego tenemos la asignación de las taxonomías, la organización. Estoy estableciendo una categoría. Estos valores ya existen. Este 280 es una categoría que ya existe. Y estos tags también ya existen. En ambos casos se pasa a un array porque sabemos que un producto puede pertenecer a más de una categoría o tener más de una etiqueta. Entonces, aquí estoy estableciendo la categoría con ID 280, que sería esta. Y estoy estableciendo dos etiquetas que serían estas que también ya existen. Recuerden que, por ejemplo, para ver el ID de esas categorías o de esas etiquetas, pues, tendría que ingresar aquí y ver en la URL el ID que tiene. Aquí, por ejemplo, en este caso figura 280. Bien, eso es con respecto a la asignación de taxonomías. Vamos a seguir rápidamente. Estoy asignando también una imagen. Esto también se hace a través del ID. Esta sería la imagen principal. Esta imagen con ID 57, pues, igualmente lo obtengo desde los medios. Similar a como lo hice con la categoría. Entonces, desde aquí, por ejemplo, esta imagen tiene el ID 57. Entonces, así se asigna. Es posible también asignar una galería de imágenes al producto. Si voy aquí, por ejemplo, coloco product. Y luego aquí puedo buscar, por ejemplo, set. Me parece que el método es gallery. Imagen ID. Entonces, acá tendría que pasar un array con todos los ID desde las imágenes que ya existen en el gestor de medios para asignar esa galería. Es por eso que he cargado todo el proyecto para poder utilizar este autocompletado. Bien, acá en las dimensiones, pues, tenemos todos estos métodos para establecer dimensiones. Esto también aparecerá aquí en la parte de WooCommerce. Si voy aquí a los atributos, vamos a ver. No, eso está en la parte de envío. Aquí aparecen las dimensiones. Este es el peso y estas son las dimensiones que estoy estableciendo. Bien, vamos a revisar nuevamente esto. Y con respecto a los atributos que ahora sí aparecen aquí. En este caso es un poco más complejo porque no asigno el atributo directamente a través de un método, sino que utilizo una nueva clase y creo un nuevo objeto, en este caso de marca. Y a este nuevo objeto le establezco sus valores, información del nombre de la marca, las opciones que va a tener, la posición. Si va a utilizarse para un producto variable, por ejemplo, eso lo vamos a ver posteriormente. En este caso está establecido a falso. Y al final le asigno ese objeto de marca al producto. Entonces, como resultado tendré los siguientes. Si voy acá a atributos, tendré aquí marca y aquí tendré los valores. Y está asignándose al producto. Entonces, con todo esto realizado, con todo este objeto asignado, toda esa información a través de esos métodos, pues puedo grabar el producto y este sería el resultado que hemos visto aquí. Vamos ahora a ver cómo realizar esto para un producto variable, que en realidad es bastante similar. Voy a copiar este código de tryCatch para el producto variable y voy a, pues, dirigirme aquí al editor y aquí voy a crear una nueva función crear producto variable y voy a pegar todo ese código y voy a llamar esa función aquí en lugar de producto simple, pues, producto variable. Bien, entonces, aquí en este caso estoy utilizando una clase diferente que es la clase de producto variable. Ambas clases, tanto la de producto simple como de producto variable, heredan de otra clase que es más genérica, que es producto, como veo acá en la información del editor. Entonces, quiere decir que voy a utilizar todos estos mismos métodos. Todo esto es similar. Lo que es diferente es la parte de los atributos porque en este caso estoy estableciendo el atributo que sea para variación. Recuerden que anteriormente en el producto simple lo había establecido esto a falso. Si vemos por aquí, el atributo de marca está en falso para variación. En este caso estoy estableciéndolo a true. Este atributo que es de color. Es un atributo diferente. Y también tengo un atributo de logo. Si tiene o no logotipo ese producto. Ambos son atributos que van a ser utilizados para las variaciones. Luego, asigno esas variaciones al producto con este método y luego grabo el producto. Hasta aquí podría ser considerado todavía un producto simple salvo por el tema del método de las variaciones. Pero luego establezco variaciones a este producto que ya está grabado. Recuerden que cuando se graba ya tenemos un ID. Entonces aquí estoy estableciendo las variaciones. Y vamos... Bueno, voy a grabar primero para ver el resultado. Voy a grabar esto. Y voy a dirigirme acá a la página de ejemplo. Y voy a cargar esta página para que se genere ese producto variable. Vamos a ver si... Vamos acá a todos los productos. Aquí ya estoy viendo que ya se generó el producto variable. Si voy a ingresar acá. Vamos a ver que... Todo es similar al producto simple salvo por el tema de las variaciones. Entonces si voy acá... Bueno, primero los atributos que están establecidos esto para que sea utilizado como variaciones. Tanto el logo como el color. Y luego aquí en las variaciones pues se han creado estas variaciones. Aquí es un poco más complejo porque existen pues combinaciones de variaciones. Por ejemplo el rojo con cualquier logo. El blanco con cualquier logo. Pero en el caso del azul tenemos que puede o no tener logo. Entonces... Y recuerden que lógicamente para cada variación puede establecer un SKU diferente. Un precio diferente, un peso diferente, etc. Entonces... Eso es lo único complejo o lo único adicional en los productos variables. Vamos a revisar rápidamente en el código. Como les había comentado hasta acá sería como un producto simple. Grabo eso. Pero acá empiezo a establecer las variaciones. Las variaciones se establecen o se crean a través de esta clase. Puedo reutilizar esta misma variable de variación. Y aquí asignar los valores. Por ejemplo en este caso... Estoy estableciendo que esta variación va a ser asignada a este producto. Como ya se grabó... Entonces estoy obteniendo el método GETID para obtener ese ID de producto que se ha generado. Y luego aquí establezco las variaciones. Para el color azul como habíamos visto sí que puede tener o no logo. Entonces establezco esta combinación de color azul, logo sí. ¿Qué precio va a tener? Así como precio también puede establecer otras cosas. Por ejemplo, habíamos visto que puede establecer más métodos como SET SKU. Algo similar a lo que tenemos para los productos simples. Entonces acá podría establecer un SKU diferente. Bien, vamos a dejarlo allí. Y tenemos esta primera combinación que sí tiene logo. Esta segunda combinación que no tiene logo. Y en ambos casos pues tiene un precio diferente. Tenemos también una variación para el color blanco. Y en este caso no establezco el logo porque va a ser para cualquier logo. Y también tengo el color rojo para cualquier logo. Con diferente precio cada uno de ellos. Una vez que realizo todo esto, cada vez que creo la variación, termino de crear la variación y guardo. Esto ya está asignado automáticamente al producto por esta parte, por este método de establecer el paren ID. Bien, entonces grabo todas esas variaciones. Y con esto pues ya tendría creado mi producto variable. Y bien, de esta forma entonces hemos visto cómo crear productos, tantos productos simples como productos variables en WooCommerce. Evidentemente existen otro tipo de productos como los productos externos y los productos agrupados. Aquí he dejado los enlaces de cada una de las clases y los métodos que son necesarios para poder crear ese tipo de productos. Pero es posible que en futuros artículos podamos ver al detalle cómo se crean este tipo de productos. Bien, si te ha gustado este video no olvides apoyarme con un me gusta. Si aún estás suscrito te invito a hacerlo. Ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu WordPress a otro nivel. ¡Gracias! Gracias.